El programa adulto mayor de la gobernación departamental y su entrega de kits de protección enviados por el Ministerio de Salud para la protección de los adultos mayores en el archipiélago insular. Los kits están compuestos de tapabocas y mascarillas protectoras que servirán como elemento de protección frente al COVID-19. Funcionarios de la Corporación Ambiental Coralina brindaron capacitación sobre la Reserva de Biofras y Flower y Biodiversidad a personal de la Armada Nacional. El grupo de carabineros de la Policía Nacional acompaña a los agricultores del sector rural del archipiélago a comercializar sus productos en esta crisis de la pandemia del COVID-19.